Hola hermanos de AeroMotors, ¿cómo están? Antes que nada estás viendo aquí frente a ti el Taos Comfortline 2021, ya lo se ve subiendo un video sobre este, sin embargo este es negro, me gusta más que la roja, pero la verdad es que va en gustos, creo que tiene ciertas tomas que me gusta más, esta negra y hay otras que me gusta más el rojo, el tono me gusta porque es un rojo tan sencillo y de este se ve porque es como, siempre en las camionetas es como que el negro y el blanco, el elegante, podemos ver aquí el faro ya en LED, que me parece algo muy bueno porque otras marcas o otras veces hasta nosotros mismos, te manejamos eso hasta las versiones equipadas y en este caso pues no, espero que te guste mucho este modelo, si te gusta y si es así por favor ayúdame con un like, dale un like aquí al video para ver que tanto le gustó a la población la gente, el color negro, yo apoyo con el mío, la verdad es que si me gustó, si te gustó por favor regálame un like, no olvides también suscribirte para que vayamos creciendo como lo hemos estado haciendo hasta ahora, ya 11 mil suscriptores, gracias a todos ustedes y cada vez llegamos y estamos más a la vista y al alcance de YouTube, pues bueno por toda la preferencia que tenemos con ustedes, sobre este Taos pues que te puedo hablar es lo más reciente de la línea de Volkswagen, se fabrica aquí en Puebla donde se hacía Golf PTI, Golf en general, en la misma nave se fabrica este hermoso Taos, este hermoso Taos, viene con un 1.4 turbo de 150 caballos de fuerza que es el mismo que impulsa el T1, sin embargo pues bueno tenemos una diferencia en el peso, el cual le ayuda bastante, se siente de mejor manera y también tiene mejor respuesta en el tema, nada más por el tema del peso, es un SUV un poquito más mediano que viene a quedar entre T-Cross y lo que es T-1, es una media para quienes decían que T-1 es muy alto y T-Cross muy chico o que T-Cross no tenía el motor turbo cargado y que solamente estaba atmosférico, en esta parte, esta versión te cuesta 499, 9.90 o sea 500 mil pesos, tenemos también la versión equipada que tengo un video, te dejo aquí una imagen, 535, 9.90 y 449, 9.90 la versión Trendline que igual te dejo una imagen para que tú la puedas visualizar, cualquiera tiene faros en full LED como lo puedes ver en esta parte de atrás o de enfrente, cualquiera tiene un motor 1.4 turbo, faros de luz automática que es como la del poncho, el ASSEA de activado, sensores de punto ciego, sensor de estabilidad en la parte central de nuestro tren motriz y vienen con lo que es esta hermosa línea que es como muy parecida a lo que es de tu prima o nuestra prima, el SEAT Ateca, sin embargo pues bueno, Volkswagen es una marca insonora, no tienen ruidos, no tienen problemas, realmente pues en esa parte tenemos cualquier opción, digo a fin de cuentas cualquiera de las dos opciones yo te la puedo vender y te puedo colgar las dos para que tú hagas tu mejor comparativa y que puedas decidir tener esta camioneta, pues bueno, algo que también me llama mucho la atención que podemos ver aquí es que ya viene con el logo, el nuevo logo dimensional de Volkswagen que ya es la nueva línea, podemos ver aquí el espacio que nos da este maletero que la verdad es que a mi gusto es bastante agradable, aquí está, que se sume en esta parte, viene con buen espacio en el maletero, aquí está, viene con la parte para que puedas entrar de la parte trasera de la banca hacia la parte de la cajuela, viene con su llanta de auxilio temporal y su kit de emergencia también, aquí está, aquí está, algo que también me gusta, son pequeños detalles pero bueno, todo va sumando, esta parte de que tenga ya la eliminación para el puerto placa en LED, la verdad es que este insumido a mi en lo personal me gustó bastante que llegara aquí a Volkswagen porque siento que es, para empezar es el mercado que más se está jalando ahorita, el tema de los subs y adicional pues bueno que normalmente no, no este, no llego con un precio desatado, la verdad creo que el tema de que tenga una plataforma MQB, motor 1.4 turbo, que ya venga automática, luces automáticas, faros full LED, todos los asistentes y los sistemas de seguridad que tiene, los asistentes en pendientes, las 6 bolsas de aire y todo el manejo que tiene, la verdad es que yo los invito a que en verdad hagamos la prueba de manejo, les va a gustar bastante el manejo, porque es el mismo manejo del Audi Q3 y pues te ahorras bastante, la verdad es que incluso también es muy similar al tema de Tijuana y yo creo que pueden estar muy muy contentos por esa parte, en esta parte pues bueno como puedes ver tenemos la banca trasera, tenemos este espacio que es perfectamente agradable, tomas ventilables para la parte trasera, algo que les encanta a ustedes y bueno hoy día si es muy necesario, por el tema del calor y hay la inseguridad pues ya no abrimos las ventanas, aquí están las tomas ventilables, la parte en puerto C para carga rápida, tenemos nuestros revisteros, este espacio y algo que también me gusta bastante es que por ejemplo pues algunos de las personas que compran este su, tienen hijos pequeños ¿no? o también pues como todos ¿no? alguna mascota y que creen pues bueno les voy a mostrar lo que a mí en lo personal me gustó bastante, como podemos ver también aquí es una alcántara pero de tipo ruda, es este dura como tipo vinipiel, se siente bien, aquí es lederet o piel como mucha gente lo conoce y una tela dura similar a lo que es la que traía la vestidura de golf highline, entonces en este caso pues es muy 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 fácil el tema de limpiar los asientos de tu próximo Taos ¿no? en esta parte que es lo que les iba a mostrar normalmente siempre es tela, entonces con el hecho de que nosotros recarguemos la mano o ensuciemos aquí simplemente con un trapo, va a ser muy 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 una microfibra, va a ser muy sencillo el poder limpiar esta parte, lo cual también se agradece para que no se ensucie, en la parte de la banca trasera contamos con lo que es anclaje isofix para la silla de bebé, que es como lo que vemos aquí atrás, aquí abajo nuestro revistero central con portasodas y pues bueno ¿qué tenemos por este lado? vamos a conocer un poquito aquí está, pues bueno, tenemos lo que es nuestro volante de la nueva era, al igual viene con el nuevo logo de Volkswagen que también es algo que me gusta bastante, porque luego muchas personas nos lo piden y es algo que les gusta bastante, entonces yo creo que el que venga ya con esta nueva línea es más que fabuloso vamos a cerrar la puerta aquí atrás que nos quedó abierta, para que puedan ver el uso completo de nuestro tablero digital pues bueno, continuamos con esta parte de lo que es nuestro tablero digital, algo que también me parece muy agradable ¿por qué? porque normalmente ya es como que de nueva era, ya es algo que a toda la gente nos está gustando el tema de que puedas tener tus, tu tablero digital a comparación pues del normal ¿no? que se manejaba antes en este caso pues bueno, podemos ver que aquí tienes tu tablero digital, es un tablero digital completamente funcional en toda la pantalla que viene desde esta parte en medio y las dos partes de aquí ¿qué tenemos aquí? pues todo el control de la camioneta, podemos aquí cambiar las vistas y podemos cambiar la vista del tema del tacómetro, aquí en esta parte podemos llenar de todas nuestras actividades o nuestro resumen más agradable según a cada cliente cada dueño de este Taos pues bueno, va a poder escoger su autonomía, nivel de combustible desde la carga todo ese tipo de cosas que pues siempre queremos tener como que a la mano en esta parte tenemos para activar lo que es en esta parte de nuestro volante todo lo que es nuestra velocidad crucero que mucha gente lo ocupa, el adaptativo, ya lo contamos sistema de ACC, que aquí te lo puede marcar aquí está sistema ACC desactivado, lo activamos reseteamos las cosas, control de volumen y en esta parte contamos con lo que también es nuestro el volante que te digo que trae el nuevo logo pero adicional a eso ya es un nuevo volante eso también me gusta porque considero que es algo que ya nos hacía falta entonces pues también el tema de que venga de buen material tipo lederet se siente de cuero, es muy 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 resistente muy ergonómico y se siente bastante bien un tema de corte recto deportivo y una apertura que la hace ver elegante, deportiva y a la vez de nueva línea por este lado en la parte central que podemos ver pues bueno, vamos a ver un poquito de lo que es nuestra consola de 10 pulgadas en la cual podemos mover nuestra conexión telefónica el tema del radio, teléfono y nuestros cargas, las cargas son dos son los dos puertos DC para evitar que sea una carga lenta por eso es que los cambiamos mucha gente dice no, es que estaban a favor de de otra carga y no sirve de nada si, si sirve, sirve para que puedan cargar de manera más rápida su smartphone en esta parte contamos con nuestro cargador inductivo solamente pones tu teléfono aquí y solito se empieza a cargar ya es completamente sin cables aprovechando la información que te estoy dando podremos ver que nuestra consola central de nuestra pantalla de 10 pulgadas que yo te comenté tenemos algo que tu dirás bueno ya lo teníamos si, que es Volkswagen Apple CarPlay o la conectividad que conocía como Apple CarPlay y Android Auto que nosotros le llamamos Volkswagen App Connect pues bueno, toda nuestra esta conexión con el usuario que es algo bastante porque gracias a eso podemos ver los mapas, podemos ver llamadas, mensajes, etc. ahora ya es sin cables cosa muy buena porque a veces se movía el cable y se quitaba toda la conexión la música, tu GPS y todo entonces pues imagínate no te podías como que frenar tan fácil para poder cambiar el destino poder mover tu ruta y demás entonces en este caso ya como queda de manera inductiva que se llama Volkswagen Wireless Connect es una conexión inalámbrica completamente ya podemos tener esta parte tu lo conectas por Bluetooth y te da dos opciones conexión de Bluetooth normal o la de Apple CarPlay entonces en este caso pues bueno, es muy muy buena esa parte y que también lo manejemos desde esta versión considero que Volkswagen se sacó un 10 en esta parte porque normalmente siempre lo dejan todo hasta las versiones top todo, todo, todo siempre hasta la versión top y en este caso no en este caso si, si soltaron un poquito más la rienda si nos dieron más chance de que por poco menos tengamos acceso a bastante configuración a bastante gusto y a bastante confort ¿no? contamos con lo que es también una bocina de subwoofer central que también eso lo agradezco enormemente porque otros vehículos ya ni siquiera lo traían y pues bueno también viene con lo que es nuestro twitter lateral que viene en esta parte de los twitters acá también y nuestras bocinas en las puertas al igual pues bueno contamos con nuestro con nuestros controles nuestra consola en la cual vamos a controlar todas nuestras este cristales nuestros espejos laterales vienen con lunas calefactables para el tema de la lluvia lo cual también es muy bueno en esta parte aquí podemos ver lo voy a acercar un poquito aquí está esta parte de lo que es nuestro sensor de punto ciego que se prende para cuando viene alguna moto o algún vehículo que está en algún punto ciego donde pudiéramos evitar el choque en esta parte de la camioneta pues también algo que les gustó que se está moviendo de hecho mucho hasta en las redes sociales es el nuevo pomo de la palanca que ya viene con esta parte en led antes teníamos un pomo de palanca que ya llevamos tiempo con él y ahora es un poquito diferente de hecho lo pueden buscar en internet es el mismo pomo de la palanca que está manejando Audi en todas sus versiones en toda la gama entonces pues imagínense les vuelvo a repetir a un precio de 499 mil pesos tú compras un Volkswagen que te da la misma seguridad el mismo confort el mismo manejo y muchas prestaciones muy similares a lo que es un Audi sin gastar tanto y sin tampoco exponerte en la calle no porque sabemos bien que pues a veces los aros o la pura marca este pesa para que nos quieran robar en esta parte ponemos lo que es esta parte y vemos que el indicador en LED cambia de P a R y así a lo que vayamos cambiando en esta parte que tenemos pues bueno nuestra cámara de reversa que se alcanza a distinguir aquí y también sensores de reversa que nos van a apoyar acústicamente para que no solamente veas sino también escuches y pues no haya un pretexto para que le pegues ¿no? freno electrónico que podemos ver aquí y encendido por botón entonces yo creo que tenemos todo lo esencial todo lo que nos lo que nosotros buscamos en un sub de última generación como para que no nos animemos a estrenar este TAUS lo tengo con tasas especiales desde el 9% para que tú te puedas llevar todas estas prestaciones que realmente creo que ya no le haría falta nada a este TAUS ¿no? con el tema del tablero digital encendido por botón luces en full LED todos los asistentes toda la seguridad me parecen más que fabulosos para que podamos estrenar este TAUS con ferner si estás interesado por favor contáctame a mis números te los dejo aquí también te invito a que por favor si te gustó este video le des like lo compartas para alguna persona que pueda interesarle y que adicional a eso nos lleves suscribiéndote no te quita nada ponle click en la campanita y apóyanos muchísimas gracias hasta luego